Amigos, bueno, ahora sí es momento pues de ingresar a este bloque especial porque estamos a pocos días de las elecciones municipales y regionales y como ya les hemos comentado, Sol TV tiene el compromiso de seguir dándoles la información correcta, ¿no? Para aquellos indecisos de repente que aún no saben por quién votar para estas elecciones, bueno, el día de hoy tenemos a dos candidatos, ellos son de Alianza para el Progreso y Somos Perú para la Esperanza y Huanchaco postulando respectivamente, y hoy nos van a hablar un poco acerca de sus propuestas. Ya les hemos comentado la dinámica, al igual que el día de ayer, dos minutos para que puedan comentar sus propuestas y un minuto extra para que puedan acotar algo. Vamos a saludar primero a Sandra Terrones, ella es del partido Alianza para el Progreso, está postulando para el Distrito de la Esperanza. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Sol TV Noticias. Buenos días, gusto de saludarte, saludar a todos los televidentes de Sol TV y también saludar especialmente a mis queridos vecinos y vecinas de mi Distrito de la Esperanza. Perfecto, y también tenemos al señor Jan Larsen, él es del movimiento Somos Perú, postulando para Huanchaco. ¿Cómo estás, señor Jan Larsen? Bienvenido a Sol TV. Sí, buenos días, primero no es un movimiento, es partida democrática, Somos Perú, pero vale. Sí, también saludar a los televidentes que están presentes en este momento y ya. Perfecto, iniciamos entonces primero con un punto importantísimo, el tema de la seguridad ciudadana, algo que nos preocupa no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, sin embargo, es algo latente, grave que vemos. Entonces nosotros lo que queremos saber es cómo en su gestión ustedes solucionarían o combatirían este punto de la seguridad ciudadana, delincuencia, extorsiones. Vamos a iniciar con usted, señora Sandra Terrones, en el Distrito de la Esperanza, de hecho es uno de los distritos más peligrosos de Trujillo. Entonces, ¿cómo usted haría en su gestión para combatir este punto tan crítico o grave? Así es, muchas gracias. La inseguridad no solo aqueja mi distrito, sino es un problema a nivel nacional hoy en día. Entonces nosotros tenemos que establecer proyectos que nos ayuden a reducir la inseguridad y que nuestros vecinos esperanzinos puedan caminar tranquilos. Para ello, estamos nosotros proponiendo la instalación de más de 500 videocámaras en los diferentes sectores y asentamientos humanos de mi distrito, con priorización frente a los centros educativos y las zonas rojas de acuerdo al mapa del delito. También fue el fortalecimiento del área de serenazgo, con el fortalecimiento también de las capacidades de los serenos y la contratación de los mismos, haciendo que los serenos sean amigos de su comunidad, capacitándolos a ellos en cuanto a la atención a la población de forma inmediata. Asimismo, tenemos un proyecto importante en el tercer sector de Manuel Arevalo, que es la construcción de la tercera comisaría. Tercera comisaría que tiene que ser una realidad para mi distrito de la esperanza. Hoy contamos con dos comisarías, parte alta, Wichan Sao, Bellavista y la parte baja. No hay comisarías, es por eso que estamos nosotros proponiendo esta creación. Y hoy ya se encuentra en el Ministerio del Interior. El terreno ha sido donado para dicha ejecución. Y también en el tema de prevención, vamos a seguir promoviendo el deporte para prevenir la inseguridad. Asimismo, la construcción de un polideportivo a las afueras del estadio municipal, como la construcción también de la Casa de la Juventud y el emprendimiento para dar espacio a nuestros jóvenes para que se desarrollen no solo en el deporte, sino en el arte, en la cultura, ¿no? Que es lo que buscamos promover y llegar a todos los jóvenes del distrito y también a toda la población en general. Muchas gracias, señora Sandra Terrones. Ahora es el turno, por favor, del señor Jan Larson. ¿Qué acciones se tomará en su gobierno, por decirlo así, y llegar al cargo para poder combatir este tema? Sí. La seguridad ciudadana es un problema bastante grave en Huanchaco. Actualmente la seguridad ciudadana cuenta con dos camionetas para cubrir todo el distrito. Es un desastre total. Hay cosas para hacer, casi empieza por cero. Pero como tengo experiencia, más de cinco años funcionando, si renazco en el trópico, no es una cosa de otro mundo. Necesita fortalecer la gabineta, más de más gabineta, necesita más personal. Probablemente puedes cubrirlo para tener un buen servicio. Pero no es solo el señor Jan Larson, también necesita colaborar mejor con policía, porque no se puede intervenir como señor Jan Larson. Necesita el apoyo de la policía, su ronda es integrado por la policía. Pero señor Nazco también, la inseguridad también viene por cosas de aspecto de todo el distrito. Hay un desastre total, vamos a ver, para recuperar los sitios de parques, jardines, para que los jóvenes puedan ser un sitio para hacer su regredo y esto. Para que no se metan en delincuencia. Necesita mejorar la iluminación. Necesita tener pistas, maderas, hay un montón de cosas para disminuir la delincuencia. Ok, perfecto señor Jan Larson, muchísimas gracias. Ahora tienen un minuto extra para poder acotar algo de repente a las propuestas que ya nos han indicado inicialmente. Vamos con usted, por favor, señora Sandra Terrones. Muchas gracias. Combatir la inseguridad también significa no solo luchar contra la violencia externa, sino también interna en cuanto a las familias. Y para eso vamos a crear la Casa Refugio. Una Casa Refugio que busca brindar una atención integral a aquellas mujeres que sufren de maltrato. Y a aquellos niños también. Para poder ahí recibir apoyo psicológico. Y también vamos a brindarles educadores, vamos a brindarles talleres productivos, porque queremos que las mujeres se emprendan, salgan adelante. Y firmaremos convenios con la empresa privada para generar espacios laborales. Así mismo también talleres productivos y en de emprendimiento a nivel de todo el distrito, en los diferentes sectores y asentamientos humanos, porque necesitamos promover también el trabajo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, señor Jan Larson, un minuto para que nos pueda aportar finalmente algo a este tema. Sí, no es solo para tener la función preventiva de seranazgo. También vamos a ver para instalar alamas, piedras remotas, que no necesita, que está pulsando un botón para poder activarlo. Realmente se puede desactivarlo por teléfono a una distancia de como 500 metros. Es importante para también trabajar juntas con las sociedades, para realmente darle tranquilidad a la gente. Actualmente ya tengo seranazgo funcionando, ya como he dicho, más de 5 años, haciendo función preventiva. Y de esta manera también está como un apoyo para el municipio, para cualquier cuestión que necesite, para darle tranquilidad a las vecinas, el mismo pueblo. Ok, muchísimas gracias, señor Jan Larson. Ahora sí, vamos con el siguiente punto, que es algo que va de la mano, con lo primero, que es el ordenamiento de la ciudad. Pistas, veredas, el comercio informal, que cada vez adueña más de nuestra ciudad y en sus distritos también. Vemos, por ejemplo, muchas veces un huanchaco desordenado, pudiendo ser un lugar turístico. De hecho, es un lugar turístico. Vemos también una esperanza con bastante desorden, con bastante comercio informal. Entonces, ¿qué acciones ustedes tomarían para poder ordenar sus respectivos distritos? Vamos a empezar ahora con usted, señor Jan Larson, por favor. Así es. Todo el huanchaco parece falta de ordenamiento o las calles y vías. Realmente da un trabajo fuerte para hacer por allá. Necesita ser una zonificación total de todo el distrito y aparte de eso también, necesita ser un catastral de todo. Para realmente definir dónde van las calles, dónde van las futuras zonas de urbanizaciones. Actualmente, gente hace invasiones de un sitio a otro y de esta manera es un desorden para el desarrollo de la ciudad. Se debe hacer un plan de mínimo unos 30 o 40 años del futuro para poder planificarlo bien, para evitar los problemas con el desagüe, el agua, como ejemplo existe el día de hoy en Guancequito, que estaba avanzando por allá porque las tuberías o las bombas no tienen misión desconecta. Esa también es una manera para recuperar todos los sitios públicos para poder implementar los parques, los jardines, las losas que necesita la juventud para los diferentes sectores. Ok, muchas gracias, señor Jan Larson. Y usted, señora Sandra Terrones, por favor. Muchas gracias. Y necesitamos nosotros trabajar de la mano de nuestra población, de nuestra comunidad, para un ordenamiento territorial. Iniciar con un plan catastral es importante porque nos va a permitir ordenar el comercio. Hoy el Distrito de la Esperanza ha crecido de una manera importante y tenemos nuevos asentamientos humanos con los cuales están en proceso de saneamiento físico-legal. ¿Por qué? Porque necesitamos que las poblaciones avancen y estos sectores, para poder avanzar y tener mayores proyectos de inversión, agua y desagüe, necesitan primero lograr el título. También estamos nosotros en un proyecto importante que es el mejoramiento de pistas, veredas, sardineles. Queremos llegar a 500.000 metros cuadrados de pistas. De esta manera estaremos mejorando la transitabilidad en el Distrito de la Esperanza. Asimismo, tenemos el comercio ambulatorio. Y de otro lado también tenemos a nuestros hermanos de los vehículos menores, nuestros hermanos transportistas, que necesitamos nosotros establecer con ellos reuniones para poder dialogar en cuanto a los paraderos de nuestros hermanos mototaxistas y en cuanto a los espacios ordenados que se debe establecer en el comercio ambulatorio. El comercio ambulatorio es una preocupación que no solo ocurre en el Distrito, sino a nivel nacional, y es una problemática ante la falta de trabajo. Y por lo tanto, a nivel de la historia, y seguirá permaneciendo a nivel de los años, lo que nosotros buscamos es darles estas oportunidades de forma ordenada, estableciendo las zonas donde ellos pueden realizar su comercio ambulatorio y también mejorando el crecimiento del Distrito de la Esperanza. Ok, ahora tienen un minuto extra para poder acotar algo a sus propuestas. Si pueden de repente comentarnos, ¿cómo manejarían el tema del presupuesto? También para poder ejecutar esas propuestas sería muy bueno. Señor Jan Larsen. Sí, para mejorar el área en sí, no es tanto cuestión del presupuesto para ir construyendo vía y pistas, sí. Pero realmente existe una mina de ahorros en toda la provincia, no solo en el Distrito de Huanchaco, por desmonte de construcción. Toda la desmonte de construcción que está por todos lados se puede recuperar hasta el 97%. Eso significa que tú tienes realmente un material gratis para ir construyendo las valleras, pistas y esto. Y también es una manera para mejorar el medio ambiente, porque quitando todo este desmonte de construcción, se va amagurando, reciclándolo. También, respecto a la entrada, por ejemplo, de Huanchaco, es un desastre total porque está el desmonte por todos lados. En esta manera poder recuperarlo, en esta manera recuperar un poco el comercio que necesita Huanchaco para recuperar su posición como sitio turístico. De igual manera, ejemplo de milagro, hay bastantes cosas para hacer, también recuperando los espacios públicos. Hay muchos sitios que están siendo metidos, y de manera recuperarlo, y usar este material, reciclar este material. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, señor Jean Larsen. Es su turno, por favor, señora Santa Terra. Para realizar un plan catastral, vamos a realizar un convenio con las diferentes universidades. Tenemos los profesionales, tenemos jóvenes que están egresando, que necesitan hacer sus prácticas, y vamos a hacer ese convenio para levantar esta información que nos va a permitir sacar adelante de forma ordenada nuestro querido distrito. En cuanto a las pistas, veredas y sardineles, nosotros tenemos nuestros proyectos, tanto por ingresos propios, como también a través de lo que recibe la municipalidad por canon ya en enero y julio, de lo que va del año. También nosotros vamos a mejorar el tema del agua y desagüe. Decíamos, queremos la titulación, que hoy está en manos de COFOPRI, y que está en manos de la municipalidad provincial, quien tiene un plan específico, si bien es cierto, hay una normatividad que hoy permite también a los municipios distritales poder titular. Estamos a la espera de la reglamentación. En el proyecto de agua y desagüe, nosotros vamos a incentivar ese megaproyecto que hoy se viene realizando a través del Ministerio de Vivienda y Cianneamiento para que esto sea realidad en conjunto con el gobierno regional y el gobierno local para poder llevar agua y desagüe a todas las zonas del Distrito de La Esperanza. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por sus aportes a ambos. Ahora vamos con un tema crítico, que parece ser un virus a nivel nacional, corrupción. Bueno, ¿cómo ustedes van a luchar contra la corrupción en sus respectivos gestiones, en sus respectivos distritos? Pero esto lo vamos a ver, señores, tras la pausa comercial. No se muevan que regresamos con esta entrevista y mucho más aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Y nos vamos con más, amigos, aquí en Sol TV Noticias, edición de la mañana. Y estamos pues en esta entrevista tan importante con dos candidatos aquí en estudio, Sandra Terrones de Alianza para el Progreso, postulando para el Distrito de La Esperanza. Y el señor Jan Larsen de Somos Perú, postulando para Huanchaco. Ambos nos están comentando sus propuestas y está pendiente un último punto y me parece que uno de los más importantes y graves en nuestra región, que es el tema de la corrupción. Justamente les estábamos consultando cómo ellos lucharían con esto, pues, en sus respectivos distritos, sabiendo incluso, pues, que lamentablemente en nuestra región tenemos alcaldes prófugos sentenciados, ¿no? Y es un virus que no solamente está aquí, sino a nivel nacional. Viene desde la cabeza. Entonces, ¿cómo ustedes lucharían contra la corrupción? Empecemos con usted, señorita. Señora, por favor, Sandra Terrones. Muchas gracias. Sí, es importante darle frente a una lucha a la corrupción. Y para eso tenemos nosotros el órgano de control interno ubicado en todas las instituciones públicas, asimismo en la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Ese órgano interno, control interno, que permite fiscalizar a la gestión pública para transparentarse exactos. Nosotros vamos a solicitar su intervención a través de acciones y fiscalización de control concurrente y control simultáneo, que nos permitan, pues, poder, de la mano de ellos, seguir los procesos importantes a favor del crecimiento y desarrollo del Distrito de La Esperanza. Asimismo, hace muchos años, también la Contraloría viene fomentando la creación de comités de control interno. Actualmente existe un comité de control interno en la Municipalidad. Necesitamos fortalecer ese trabajo del comité de control interno que está conformado por funcionarios y tenemos que capacitarlos para que hagan un adecuado control sobre el trabajo y acciones, porque cuál es su finalidad u objetivo, o cuál es su función principal, que se puedan, de alguna manera, ver cuáles son las debilidades que tiene la gestión para poder corregir y fortalecer y hacer un trabajo transparente en todas las áreas que involucra, pues, la gestión pública y, sobre todo, el manejo de los recursos económicos, que eso es lo que interesa con la finalidad de poder ejecutar más obras a favor de la población esperancina. Entonces, nosotros estaremos sujetos a cualquier auditoría, a cualquier control y, es más, vamos a pedir, como lo he mencionado, que nos acompañe siempre la Contraloría a través de la OCI en todas las acciones que realice la Municipalidad de La Esperanza y que haya de por medio, pues, presupuesto a través de control simultáneo y concurrente. Perfecto, muchas gracias. Ahora, por favor, el señor Jean Larsen, coméntenos qué gestión, qué actúa para poder lidiar contra la corrupción en su gestión. La cuestión de corrupción. Yo ven ahora, actuando como alcalde los últimos seis años y medio en el centro poblado y mensualmente yo rinde cuenta a Huanchaco por todos los ingresos y todos los gastos que hay. Yo no tengo nada para esconder, no voy a tener nada para esconder. Realmente se va a trabajar con representantes de la sociedad civil por la dimensión de los proyectos y construcción de proyectos y también fiscalización de proyectos. El OCI, el día de hoy, está funcionando el municipio de Huanchaco. No hay problema de esto, ella va a seguir su control. La cuestión de las compras, que se va a realizar, se va a publicar, la gente sabe a qué precio se paga por las diferentes cosas. No va a haber nada para esconder por allá. Yo vengo de un país que es conocido como el país más honesto y feliz del mundo. Entonces, viene con valores y respecta estos valores. O sea, no hay problema, pero por corrupción. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, un minuto extra, tienen para poder acotar algo a sus propuestas iniciales. Señora Sandra Terrones. Así es, muchas gracias. Nosotros vamos a establecer también procedimientos, directivas, que nos permitan poder tener una norma interna para poder generar ese control que se necesita en cada área. Por ejemplo, hoy se tiene una normatividad respecto a abastecimiento, a las compras. Necesitamos fortalecer esa norma de gestión que nos permita realizar las compras no solo respetando la normatividad, sino también con la mayor transparencia. Y para eso siempre vamos a solicitar la intervención del órgano de control interno. También nosotros necesitamos hacer una rendición de cuentas a la población en general sobre los avances que venimos realizando, el monto de la inversión en cada proyecto, con la finalidad de transparentar también. Y siempre nosotros vamos a estar dispuestos a brindar la información de todo el procedimiento y sobre todo el presupuesto que maneja la Municipalidad Distrital de la Esperanza. Perfecto. Muchas gracias. Señor Jean Larsen, un minuto extra, por favor. Así es. La control interno para ver realmente que funciona bien el municipio depende también mucho de la gente trabajando para no tener gente corrupta en el mismo municipio. Por eso va a haber un control intenso para que la gente cumpla sus funciones. y voy a contratar solo gente honesta que no tenga ese interés para ganarles por el otro lado. Realmente necesita trabajar bien mano a mano con los gerentes para que no haya problema. Ejemplo, en el trópico viene también haciendo, ejemplo, notificaciones por infacciones y todo esto. Pero por el momento no se ha cobrado ninguna multa. Para mí, no soy idea, se cobra multa. Por tanto, tampoco ningún funcionario va a cobrar por ser uno de favor y esto. Todo se hace según la ley. Perfecto. Muchas gracias a ambos por presentarse el día de hoy aquí, por tener este compromiso y de comentarle al ciudadano sus propuestas, que es muy importante. Estamos a pocos días de las elecciones y es importante que el ciudadano esté informado para poder tomar un voto consciente. Ahora, tienen un minuto ambos para poder dirigirse a sus vecinos y decirles por qué ellos deberían votar por usted. Señor Jan Larcin, seamos con usted. Sí, que está escuchando en este momento, pénsalo bonito. Ahora es para tomar una decisión realmente para los próximos cuatro años o hasta más. Que seguimos con el mismo que como estamos el día de hoy podría ser para varios años. Por esto, es importante aquí el 2 de octubre o el día de domingo realmente que voten con el corazón, que pensen bien que ya se acabaron los partidos corruptos. Realmente, necesitan votar por un partido que viene trabajando o que ha hecho cosas para la ciudad. Por tanto, para mí es importante que ustedes pénsenlo bien. El día de domingo marquen los cuatro corazones de Somos Perú. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, vamos con usted, señora Sandra Terroles. Estimados vecinos y vecinas del querido distrito de La Esperanza, este domingo decidimos nuestra autoridad que nos va a gobernar durante los cuatro años. de ello depende el avance o el retroceso. Necesitamos seguir fortaleciendo el trabajo y convertir de la esperanza en una esperanza segura, saludable y con oportunidades para todos. Queridos vecinos, Sandra Terrones quiere trabajar en favor y va a poner todo su trabajo en estos cuatro años de gestión, su esfuerzo y su lucha. Por eso, estimados vecinos, tenemos que confiar en Alianza para el Progreso. Sandra Terrones significa la experiencia, la capacidad y sobre todo la honestidad y transparencia. Este 2 de octubre, este domingo, apóyennos marcando la 4A, las 4A de Alianza para el Progreso y el Distrito de La Esperanza por primera vez tendrá alcaldesa. Muchas gracias, gracias a todos. Perfecto, muchas gracias a ambos. Estuvimos, señores, con Sandra Terrones de Alianza para el Progreso postulando para el Distrito de La Esperanza y el señor Jan Larsen de Somos Perú postulando para el Distrito de Huanchaco. Como ya saben, las repetimos, en SUTV tenemos el compromiso de presentarles a la mayor cantidad de candidatos posibles para que ustedes puedan tomar una buena decisión y no se muevan porque en la siguiente hora informativa también tenemos un par más de candidatos postulando a nivel regional así que estén muy atentos a nuestra programación. A esta hora de la mañana 7.31 nosotros continuamos con más información y bueno,